Muy buenos días, amigos de E-Salud. Bienvenidos a un programa más de CAMP en Casa, un programa especialmente diseñado para fomentar el envejecimiento activo y saludable. Mi nombre es María Corina Envía Parcala, profesora del taller productivo en el arte de las manualidades. Hoy hemos preparado un nuevo proyecto. Se trata de la decoración de un pequeño banderín y vamos a elaborar la primera parte. Los materiales son los siguientes. Pañolensis color marrón, rosado y canela. Greca o zigzag de color blanco. Flores pequeñas hechas de tela. Perlas blancas de dos tamaños. Lentejuelas doradas. Napa. Mariposas pequeñas. De igual manera, un paliglobo. Silicona. Hilo, aguja y tijera. Y aquí pueden apreciar el molde de la silueta del pajarito. Vamos a elaborar un banderín modelo fantasía. En esta oportunidad voy a utilizar tela pañolense del color que ustedes deseen. Ustedes están apreciando acá, miren varios colores. El color que ustedes deseen. Si desean verde, le ponen verde, amarillo, de fondo, pero siempre después vamos a tener en cuenta que la decoración que vamos a colocar encima tiene que haber contraste. También pueden usar cualquier tela, estampada, del color que ustedes deseen. Bien. En primer lugar vamos a medir la tela para el banderín. Yo voy a confeccionar un banderín de 15 centímetros de ancho por 20 de largo. Ya. Lo cortamos. Yo tengo acá uno cortadito. Lo estoy haciendo en color marrón porque posteriormente voy a decorarlo con un color más claro. Bien. Para que sobresalga. Eso debemos tener en cuenta. Un color oscuro y otro claro para que de esa manera se aprecie mejor el diseño cuaderno o adorno con que lo vamos a terminar este bonito banderín. También quiero decirles de que en este caso he utilizado acá un paliglobo porque no va a pesar. Todo va a ser tela y todo lo vamos a hacer a mano nuevamente con el modelo pespuntis. Bien. Entonces, que he hecho yo. He doblado acá. Acá le voy a hacer una estimulación. He doblado así. Y he colocado acá el paliglobo. Y ustedes estarán apreciando acá. Ven. Se ve claramente como está el pespunte. Y aquí ya queda bien asegurado para ir dándole forma al banderín. Y ahora vamos a darle forma a la silueta del pajarito que vamos a elaborar en estos momentos. El tamaño del pajarito es de nueve centímetros de largo por cinco y medio de ancho. Vamos a cortar dos. Podemos utilizar otro color también. No hay problema. ¿Qué hacemos? Lo mismo que otros trabajos que hemos realizado. Vamos a recortar todo el contorno del molde para que nos salga uno ya listo como en este caso. Yo voy a utilizar de dos colores. Ya. No es necesario que ustedes utilicen el mismo color para la parte de abajo. Este es el tamaño que yo tengo que es para el banderín. Ya. Como ya lo he avanzado un poquito, voy a explicarles a ustedes paso por paso cómo se elabora este pajarito. Ahí está la silueta. Ven. Están apreciando acá. Bien. Cortamos dos. Aquí lo dejamos. Luego, con la misma tela, nosotros vamos a cortar, miren, cinco de este tamaño que van a darle forma a las alitas del pajarito. De igual manera, hacemos esto. Lo colocamos acá y luego vamos a cortar el mismo, directamente, sin molde. En este caso, yo estoy utilizando uno que ya lo corté. Pero no es necesario porque nosotros mismos podemos darle forma a una plumita. Así, de esta forma. Ven. ¿Ven? Y en un extremo, ustedes lo van a dar forma así, redondeada. Ven. Nada más. Así, vamos a cortar varias. Son seis para darle forma a la plumita. Miren. Así de esta forma les va a quedar. Bien. Ya yo tengo acá avanzados. Ya vieron ustedes cómo se corta y cómo se le da forma a un extremo que queda redondeado. El otro no, va a quedar normal. Bien. Ya lo tengo acá cortados. De igual manera, para las plumas más grandes, para la parte de la palita, vamos a recortar de este tamaño. Ya es un poquito más ancho. En forma de una lágrima grande. Nada más. ¿Ven? Así vamos nosotros cortando para que un extremo nos quede en punta. Y la otra así nos va a salir redondeada. Parece una hojita. Como una hojita de un arbolito. ¿Ven? Así de esta forma. De esta sí, vamos a elaborar doce. De este tamaño. Bien. Entonces, ya, suponiendo que ya tenemos ya todo listo y avanzado. Ya tengo las doce acá. Pero, vamos a hacerle pespuntes. Ustedes saben que todos los trabajos que elaboramos con este material nos sirven para elaborarlo con el estilo pespunte. ¿Qué hacemos? Vamos nosotros, en la misma, miren, en la misma, lo voy a poner en esta posición para que ustedes puedan apreciar mejor. Así. Ustedes, aquí en el mismo centro, ya, así, de forma vertical, vamos a hacer los pespuntes. Estoy utilizando el mismo color. Siempre el nudito que quede para el lado de atrás. Así. En el mismo centro. Como marcando el centro de la hoja. En este caso, va a ser una plumita. Así. Las doce van a ser de igual forma. Todas con el pespunte en el centro. Así. Tratando de que todos queden del mismo tamaño, de la misma distancia. Así. Para que nos queden mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros estamos avanzando en nuestro trabajo, ya, nuestras plumitas, ya están ya carcelistas, vamos a hacer la unión de las otras que van a dar forma a las alas, a su alita. En este caso, va a ser una sola porque está colocado sobre la tela, o sea, sobre el cuadro, que va a dar forma a un banderín. Y solo necesitamos una ala. Bien. Así de esta forma, vamos a, a poseer lo mismo, las once restantes, que son doce. Bien. Igual. Igualitas. Los coloco a un lado, para, ahora sí, trabajar con las más pequeñitas, las más delgadas, que le van a dar forma a su ala. Bien. Un coloco al hilo. Y veamos. Vamos a colocar así. Primero una, luego va seguida de, la de acá. Así. Una sobre otra. Así. Bien. De igual manera, vamos a hacer puntada. Yo coloco acá, para que no se vea el nudo, con ninguno de los dos lados. Y ahora sí. Bien. Están agarrando por los dos lados. O sea, por arriba, y por la parte de acá atrás. Que les voy a mostrar ahorita, como, como está quedando. Siempre el hilo, adeno, así. Bien. Por los dos lados está agarrando. Uno, al ras del otro. No encima, sino casi, casi el filito. Dándole un pequeño espacio, para que queden unidos los dos. Bien. Y así vamos a unir todas las, las, las tiritas, que están, van a darle forma a su ala. Recuerden que son, son delgadas, y hay que redondearles a un extremo. Esta técnica nos sirve, pues, como terapia, para nosotros relajarnos, y tratar de, de ser algo positivo en nuestra vida. Y poder, este, adornar también nuestra casa, ¿no? Con los mismos trabajitos que realizamos. Y así, de esta forma, pues, hacerlo más armoniosa, y con muchas ganas, poniéndole cada uno, propio estilo. Bien. Acá, cerramos, pasamos la aguja por acá, y cortamos. Y así, vamos a continuar con las otras tiritas. Unos, tres, ven. Ahí van tres. Un, dos, tres. Acá. Esta más larga, la voy a colocar en este lado. ¿Ven? Así como que va. Una más larga, otra más chica. Y así. De esta manera Así vamos a unirlas todas ¿Me han entendido verdad? Bien Entonces tenemos ya las alitas Tenemos el cuerpo ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser las dos partes De igual manera con tres puntes Todos los tres puntes en este caso De la elaboración o confección De este pajarito Cogemos las dos partes Miren Vamos a empezar a coser de acá Debajo del cuello De atrás de su cuello Desde aquí Vamos a hacer los puntes De igual manera Todo, todo el contorno Vamos a dejar un pequeño espacio Para después Rellenar Con un poquito de napa O algodón Lo que ustedes tengan en casa O se manden a comprar Por favor Ustedes Mejor dicho Nosotros Los adultos mayores No debemos salir Por lo tanto Que a la persona que se le encarga Deben salir bien protegidas Y así Esta es la base De nada más De retacitos Es muy posible Que ustedes tengan en casa Porque ya hemos trabajado Varias veces Con este material Y siempre les he dicho De que Los retacitos que les quedan Todo se guarda En las manualidades Todo vale Nosotros tenemos que Guardar inclusive Ya les he dicho Latitas Cajitas Cartones Cajas de zapatos Botellas De vidrio De plástico Nos van a servir Para elaborar Bonitos Adornos ¿No? Para la casa Para que después Las puedan regalar Para venderlos Inclusive ¿No? Y así Miren Ya nos ha quedado Ya cocido Todo ¿No? En este caso Yo cocié El más grande Este es el más pequeño Para hacer de ustedes Una breve demostración Entonces Ahora Yo los retiro Y voy a trabajar Con la que ya Ya armado ¿Ven? Este Es el pajarito Les dejé Un espacio libre Les dije Muy bien Entonces Ya está cocido Estas son sus alitas Su alita Y la cualita Le vamos a dar forma Con los El modelo De las hojitas Que les he enseñado Anteriormente Pespuntado En el centro Y ahora Ya tengo yo Hecho La silueta Del pajarito ¿Qué voy a hacer? Vamos a rellenarlo Con un poquito Nada más Un poquito De napa En este caso Yo estoy colocando napa Revolvemos bien Así Bonito Para luego Introducirla Por la abertura Que hemos dejado Así de esta manera Vamos a Con nuestro dedo A colocar Bien Extenderlo ¿Ven? Porque no queremos Que quede Bien Este relleno Porque todavía Lo vamos a decorar Entonces Acá me falta Un poquito ¿Ven? Lo que sí Deben darle Más forma Un poquito Más de relleno Es a la cabecita ¿Ven? Acá no Porque todavía Hay que decorarlo Bien ¿Qué voy a hacer? Vamos a coserlo acá Para terminar De coserlo Para que nos quede Ya terminada Esta silueta De De Pagadito Y de igual manera Con pespuntes Así De esta forma El nudito Se entre para dentro Ahí Así ¿Cómo jugando Lo van a hacer? Es entretenido Práctico Y sobre todo Económico Nuestro trabajo Que siempre Hemos Elaborado Hemos Tratado De De Siempre De Tener en cuenta De que El material Sea pues Ojo Y sobre todo Lo que sí Debemos tener en cuenta Es Al final En el acabado Y así Quedó Terminado Bien Es así Como queda ya El pajarito Y bien Esta ha sido La primera parte De la Elaboración De este Bandirín Que estamos Apreciando acá Y la próxima semana Estaremos pues Dando por terminado Este proyecto Gracias Gracias